Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación, le deseamos el mejor de los éxitos. Trigonometría es una asignatura valorada con 5 créditos y forma parte del bloque de materias troncales de la carrera de Ciencias de la Educación, Mención Físico-Matemáticas. Con esta asignatura se pretende que usted adquiera la competencia de formular problemas en lenguaje matemático, de forma que se facilite su análisis, solución e interpretación en sus contextos originales, así como también la competencia para contribuir en la construcción de modelos matemáticos a partir de situaciones reales. La trigonometría es una ciencia muy interesante y fácil de aprender, pues podemos ver su aplicación en nuestro día a día, ya que ángulos, triángulos y sus relaciones, encontramos en cualquier situación. Desde algo tan sencillo como cuando necesita calcular la distancia de una diagonal de un salón, hasta el análisis por ejemplo de las señales de radiofrecuencia, que tienen comportamientos periódicos y pueden ser modelados con las funciones trigonométricas. Al conocer la trigonometría, usted tiene posibilidades de ampliarse a otras ciencias como, por ejemplo, la geometría para estudiar las esferas, la astronomía para medir las distancias a estrellas próximas, la geografía que mide las distancias entre diferentes puntos geográficos o en sistemas de navegación, etc. Le animo a iniciar este interesante proceso de enseñanza-aprendizaje que juntos emprenderemos. Recuerde que, ante cualquier reto, el esfuerzo y la constancia son la clave para el éxito.